¿Qué es la película de un amigo mío? En este caso puede dar esto, pero al mismo tiempo se ha dado otra cosa. Creo que he elegido, salvo mi amigo Ray, que tiene una filmografía más pequeña, unos cineastas que yo creo que son importantísimos dentro de lo que es el cine español. Gente como Ventura Pons, amigo mío y que siempre he sido un admirador de su cine y él lo sabe, con una filmografía tremenda. Unas me pueden gustar más, otras menos, pero yo creo que es un director inconmensurable. Jaime Chávarri, creo que es un director con una filmografía, puedes discutir alguna película o otra, una filmografía importantísima. Agustín Díaz Llanes, intimísimo amigo y que en poco tiempo ha construido una filmografía, quizá más pequeña, pero yo creo que todas sus películas tienen un interés tremendo y algunas mucho más que interés. Entonces, bueno, les he considerado como candidatos a esta elección mía. Ray, creo que tiene dos películas estupendas, una la hemos visto hoy, creo que es una película que nadie puede discutir con algunos momentos sobrecogedores y como ópera prima, quizá una de las óperas primas más importantes que se han hecho en la historia del cine español. Y arrebato, pues, que voy a contar al señor que era amigo mío y ya no, es el único, bueno, el único que no puedo meterme, porque ya no está, y que era íntimo amigo. Colaboré en parte de esa película e incluso en una mínima parte en el guión y donde demostré algo que todo el mundo puede comprobarlo y es que soy el peor actor del mundo, hombre, por eso no me dediqué a eso ya. Pero bueno, que son unas películas muy importantes en mi vida, todas las que he elegido. Bueno, buenas noches. La verdad es que yo, Antonio, a ti te conozco por la tele, ¿no? Y en festivales que nos hemos encontrado. Sobre todo en Berlín. Sobre todo en Berlín, que ellos, había una época que la salda decía que nos iban a poner un pisito en Berlín porque estuvimos no sé cuántos años yendo a la Berlín. Y me molestó que no, que no, no, no. No, si era, ¿no? Por lo bien, han hecho unas fiestas estupendas. Pero bueno, entonces ya se sabe la gente, la gente no únicamente en el cine sino en todas las disciplinas artísticas siempre hay una relación un poco peculiar, digamos, con la gente que hace crítica. Porque, bueno, pues uno hace sus cosas y, bueno, está en la calle, está en todas las disciplinas y tal. Pero yo me he permitido dejarme una cosa de internet. Sí, no. Porque... Sabía que no tenía que haber puesto de película. Sí, porque yo no recordaba exactamente el porqué, ¿no? Pero cuando hacías tu programa, era un programa que no únicamente enseñaba vuestro amor por el cine, por esto que nosotros hacemos, sino que además lo enseñaba de una forma y con un sentido de humor, de una forma extraordinaria. Y entonces el otro día entré en internet. Eso que no entras tú porque no tienes cienes. No tengo, no tengo ese. Y entonces me encontré con unas frases de Antonio presentando las películas, que era maravilloso porque todos lo recordábamos. Todos, vamos, yo esperaba a ver qué son tan... ¿Cuál decías? Y que no tenían, muchas veces, nada que ver con lo que ibas a contar a continuación, pero que te hacían estar... Ibas más allá del cine realmente en tus programas. Decía, por ejemplo, llega el momento de la publicidad. Disfrutad del cine si podéis. Si no, también tenéis la música, la literatura o incluso la historia. A no ser que queráis ser presidente del gobierno. Otro día dijiste, aprovechen la pausa para revisar su agenda de amigos. Encontrarán que han malgastado su preciado tiempo y paciencia en conocer a un montón de ineptos. No se cortan, no se corten. Cojan un boli y táchenlos. Llegó la hora de la pausa. Espero que puedan contener durante unos minutos los impulsos sexuales de vuestras parejas. Si no puede ser, en cualquier caso, volveremos después de la publicidad con el sector más casto de la audiencia. Sed buenos y si por lo que fuera no podéis, seguid siendo malos. La diferencia es mínima. Y dices una de las mayores verdades que he dicho. Y luego dijiste, otra vez dijiste, lo mejor del Festival de San Sebastián, mi acompañante. Aunque por desgracia está enamorado de otro. La verdad es que hay días que no sé dónde refugiarme políticamente. Bueno, eso nos pasa a todos. ¿Qué sería de nosotros sin un país inteligente como Francia? Eso me ha costado muchos odios. Pero tenías la virtud de decir lo que pensabas. Este acto de libertad es una cosa que se agradece. Porque muchas veces la gente te suelta un rollo tremendo y dices, no, este tío que va por libre y que dice su opinión y que además se queda con la gente, se queda con el personal y te atrapa. La verdad es que cuando alguien me pregunta cómo es alguien, me cae bien, me cae mal, me cae bien, pero no tanto como un tío que sé. O sea, ese es mi rango máximo de alguien que me cae bien, que me parece estimulante, inteligente, divertido. Pero hemos tenido la suerte de que en una profesión que no está demasiado llena de gente con grandes ideas y sobre todo ideas distintas, ideas propias. La crítica de cine está muy llena de manuales y un hipoto de intuiciones verdaderas, de gente con opiniones libres y sensatas y educadas, como son las de Antonio. Y el tren ha rellenado ese espacio y además lo ha hecho pues como lo hace todo el nuevo, con una mano dentro y otra fuera, de puntillas, sin sentar cartera de nada. Y eso ha sido muy, muy agradecido y yo creo que es un aire limpio que he hecho en falta en la opinión, en la crítica. Yo siempre he pensado, tengo dos trabajos y los dos son criticables, no sé en cuál de los dos me insultan más, tengo uno de escritor y otro de director de cine. Y he hecho en falta una crítica sólida, la verdad. Creo que los que estamos a este lado del paredón tenemos el rango que nos da el pelotón de fusilamiento, es decir, cuando mejor es ese supuesto enemigo que es la crítica. Cuanto más digno, más noble, más libre, más valiente es el que levanta esa espada que dice disparan, más noble, más libre, más valiente es el que muere al otro lado. Y yo creo que la crítica nos estimula, nos hace pensar, es inteligente. Algunas de las personas que yo más he admirado en la historia del cine han sido críticos. Truffaut, el crítico, Paul Schrader, el crítico, no es una posición malvada dentro del cine, puede ser lo contrario, pero claro, depende de quién lo ocupe. Y en el caso de Antonio, que no es exactamente un crítico de cine, nunca lo ha sido, pero sí un hombre de cine, creo que se aroma a ideas propias, a libertad, a pensamiento, pensamiento perfectamente fundamentado, con el conocimiento, pero al mismo tiempo con esa libertad de lo que uno, y solo uno, debe pensar. Es que Antonio lo ha tenido, lo ha defendido y no lo ha sido teniendo y lo defiende. Yo es que conocí a Antonio cuando no era crítico de cine, éramos los dos mis jóvenes y yo había escrito un guión muy malo, por cierto, lo que se llamaba Detrás de la noche, y entonces quise que lo dirigiera a Gacet, que habría sido el fin del mundo. Y entonces él, que en aquel momento estaba decidiendo si, como cuento en la revista de la Academia, si es el Playboy Internacional o de casa a la televisión, pues me repitió a Iván Zulueta. Y entonces, pues estuvo muy bien, porque hice un íntimo amigo para toda la vida, que es Antonio, y después conocí a Iván, que era un director estupendo, pero que era fantástico quedar con él, porque tardaba tres horas y media, llegaba a las citas, y se lo daba, y se llegaba. Y bueno, y a partir de ahí nos hicimos íntimos amigos, después tenemos muchas cosas en común, porque a partir de ahí abandonamos cada uno, yo, los guiones, y él, más o menos, casi la televisión, que trabajaba en Informe Semanal, le dedicamos a seguir a Antoñete, ¿verdad? Y nos pasamos cuatro temporadas siguiendo a Antoñete, ahí, tal. Yo ya empecé a escribir guiones, y ya después empecé a dirigir cine, y bueno, la verdad es que como Antonio no es un crítico, me cuesta mucho, siempre hemos hablado de las películas de las que hemos visto y de las que no hemos visto, porque hemos hablado de muchas películas que no hemos visto también, y es que no sé muy bien qué decir de él, porque para mí es casi como un hermano, o sea, es un personaje, nos empezamos viendo 40 años seguidos, y sí que tengo que decir que lo que ha leído Ventura no hace justicia al ingenio total de Antonio, yo creo que Antonio es la persona más ingeniosa de verdad que he conocido nunca, es una especie de Oscar Wilde, bueno, espero que no te pase lo de Oscar Wilde después, pero que es, no sé, muchos de los que salimos a cenar con Antonio siempre es como, no sé, como si tuvieras una cita fantástica. Quería preguntarte, pues por tu experiencia de tantos años, ¿cómo ves tú el periodismo cineautográfico en este país? Pues me alegro que me hagas esa pregunta, para irnos. No, bueno, yo en eso sigo opinando lo mismo que he opinado siempre, yo creo que, que no sé si era bueno o malo, había unas revistas especializadas antes, donde había un tipo de crítica, y yo creo que la crítica de diario, y no leo todos los diarios, y hay grandes críticos en los diarios, por supuesto, yo creo que la crítica ha perdido un poco algo que tenía, o tuvo, o intentó tenerlo, a lo mejor también fracasó, y si la leemos ahora tampoco valdría, yo soy un poco escéptico en todo, pero yo creo que la crítica debería tener un lado didáctico, un lado que de alguna manera hiciera al espectador normal, le supusieran unos conocimientos, una sensibilización a lo que va a haber, y un aprendizaje. Yo creo que la crítica debería ser a veces más didáctica que, no, agresiva, que decir, esto es una obra maestra, esto es una porquería, bueno, me cuenta un poco, porque esto no es, sitúa la película en su contexto, en quién la ha rodado, cómo la ha rodado, en qué momento, yo creo que ha perdido ahí una cierta sensibilidad la crítica a lo largo de los años, yo creo que la crítica es un poco, luego el cine pasa como en todo, igual una segunda visión te mejora una película, yo creo que la crítica a veces es demasiado inmediata, demasiado epidérmica, demasiado espontánea, y esto lo hace quizá injusta en ocasiones, yo echo de menos una crítica más didáctica, más sopesada, más moderada, en cuanto a agresividad, y más llena de conocimiento, y de poder situar una película en lo que es, y dónde es, y de qué habla, y de cómo habla, y de quiénes habla, y en, no sé, pero bueno, hay muy buenos críticos, evidentemente. Nos volvemos aquí el próximo lunes. Vamos a ver si venimos o no. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Gracias por ver el video